¿En qué circunstancia? ¿Cómo pasó todo? En el circunstancia. ¿Cómo pasó todo? Yo iba caminando y vi un muchacho, nosotros eran enemigos, hace un tiemposito atrás, que ya no he pasado contiendo, que sabe, ya no he tenido dificultades. Y él me dio despaida, andaban con dos pistolas ellos y me entran a tiro. ¿Cuántos disparos? Recibí dos impactos de bala, uno en el brazo y uno en el pecho. ¿Qué te dice el momento, hermano? Nada más va a operar, me va a poner hierro en esa mano y el tiro que tengo del pecho me lo van a sacar, no sé si en esta misma semana ya, hoy mismo o mañana. ¿Pero no es personal? Sí, no, no, el que yo vi fue uno que dejó él, pero ya andaban dos gente porque ellos caigaban dos pistolas, ellos tiraron con dos pistolas. ¿Qué te espera de la seguridad, hermano? Oh, que sí puede que se haga justicia porque en realidad, mire como yo estoy, yo estoy de Granado. ¿Entiendes? ¿Cuánto se fue hoy? Ayer en la mañana. ¿Y dónde está el policía? ¿Ya la policía en la presión? No, 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 todavía no han dado con la captura de él, pero... Yo no sé dónde está. ¿Es un ya? No sé, no sé, no le puedo decir porque desde que él me dio los tiros yo decidí para acá, para el hospital. ¿Ustedes eran enemigos? Claro, somos enemigos. ¿Somos enemigos? Sí. ¿Por qué? ¿Vaya vieja? Nosotros tenemos problemas viejos, ya. Ya. ¿De dónde tú? De Vita y Valle también. ¿Y el nombre tuyo hermano? Y el Indario Betanz. Y el Indario Betanz.